Es un proyecto colectivo, absolutamente colectivo y que está creado por todos los que estamos metidos en el proyecto. Así que los dos músicos que de alguna manera ejercen de orquesta de esta propuesta tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de las armonías, en el packaging o en el vestido que hicimos para estas músicas, que la mayor parte de ellas, por no decir todas, son de procedencia tradicional. Así que lo que hacemos es de alguna manera revisar todas esas músicas tradicionales y dar nuestra perspectiva contemporánea, no deja de ser eso. Ese contacto con toda esa gente para mí es fundamental porque me ha ayudado de alguna manera a conformar mi personalidad musical. Así que más allá de beber en esas fuentes de las que proceden la mayor parte de los temas y del repertorio que hacemos es importante para mí más allá de eso. Es como, bueno, como si fuera una especie de magisterio, de lugar en el que aprendí muchísimas cosas que no se aprenden en una academia de música. Así que bueno, para mí fue un, digamos que fueron años importantísimos, todos esos años que dediqué a hacer trabajos de campo. Yo creo que es un directo poderoso porque hay, en este caso, siete mozas que tocan la percusión y eso imprime muchísimo carácter a lo que hacemos. Y una de mis preocupaciones, además, era que ellas tuvieran un papel realmente importante, ¿no? Y que tuvieran, bueno, pues esa energía y ese poderío. Así que hay un set, detrás de los tres músicos que estamos en la parte delantera del escenario, hay un set que yo creo que es el que realmente mueve el corazón del proyecto, ¿no? Que son siete panderos cuadrados, en este caso, panderos de Peñaparda y panderetas, que son el motor, el background rítmico de todo lo que nosotros generamos, después un poquito por encima de esa cama cómoda. Berrugueto era una banda que vivía mucho de la creación, ¿no? Y nosotros vivimos más en la recreación. Quizás la nuestra es una historia que tiene su fundamento mucho más en la música de raíz y Berrugueto, aún bebiendo de esas fuentes, tenía un espíritu más contemporáneo en el sentido de la creación, ¿no? Era una banda que generaba un discurso musical, digamos que desde una perspectiva más actual. Yo me voy atrás, meto la mano en la tierra y a partir de ahí genero el discurso. Amáncio es un referente para mí, es una de las personas que más admiro en la música. Es un maestro, un espejo en el que mirarse, me parece que tiene una carrera intachable, honesta, y creo que es, yo diría que probablemente una de las personas que mejor ha sabido relacionar la música y la poesía, ya escrita por otra gente, y en eso me parece un maestro. Tiene esa capacidad de reemocionar con la palabra que fue escrita y llevarla al escenario como esa poesía cantada. Así que, bueno, es un buen amigo y un maestro, sobre todo. Hay un website que se llama xavierdiaz.com y estamos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, buscan xavierdiaz y ahí vamos anunciando un poco nuestra actividad ordinaria y extraordinaria, cuando es extraordinaria también. Un saludo para todos. ¡Suscríbete al canal!